las noticias. Con todo el poder de la información, de lunes a viernes, de seis a nueve en la mañana, los sábados, de seis a ocho en la mañana. Director, Aldemar Domínguez Espinosa, Viva las Noticias. Estamos en Viva las Noticias, y hoy un tema muy especial relacionado con las parejas. Hemos invitado a Henry Yara y Leila Muñoz, de Retrovay. Ya hace algunos meses antes tuvimos aquí a Óscar y a Leila, que son los presidentes para América Latina. Henry y Leila, pareja, son los representantes o los voceros para Cali y el Valle del Cauca y Colombia. Leila, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Aldemar. Y Henry, bienvenido. Aldemar, muy buenos días. Bueno, tenemos un fin de semana, un fin de semana para parejas. ¿En qué consiste? Bueno, consiste, es un programa, pues, apoyado por la arque diocesis de Cali, que está dirigido a parejas, tanto sacramentadas como no sacramentadas, que deseen renovar su amor y recuperar la armonía, la alegría y la felicidad de los primeros años. Cuando dice sacramentadas y no sacramentadas, se refiere a casadas o no casadas por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica, claro. Ya. Bueno, ¿y qué temas tradicionalmente se toman en estos encuentros? Porque los encuentros, uno dice, son para parejas que tengan problemas, que tengan situaciones por solucionar, o son para parejas normales que no tengan problemas. Está dirigida a todo tipo de parejas. Primero, las que no tienen problemas, para que puedan recuperar esa armonía y la alegría y la felicidad que se va perdiendo con el paso de los años. Pero también está dirigido a parejas en crisis, que estén pasando por momentos difíciles y que estén pensando, por ejemplo, en la separación, como una alternativa de solución a sus problemas. ¿Y los que tienen problemas? También, que estén decididos a recuperar su relación. Y si es posible, a través de un encuentro de un fin de semana, que es un viernes en la noche, un sábado, todo el día y parte de la noche, y un domingo, mediodía, en esas horas tan pocas horas, diríamos, si es posible encontrar un camino a evitar la separación y solucionar los problemas de la pareja. Sí, de todas maneras, se necesita una apertura de corazón, se necesita que estén bien dispuestos a querer solucionar las dificultades que estén ellos atravesando en ese momento, porque de todas maneras, pues nosotros como pareja hacemos lo posible y los temas son bien interesantes, pero si se desarrolla con interés, con entusiasmo y con toda esa posibilidad de que Dios les da para renacer en su relación, seguramente va a ser una linda estrategia. ¿Cuánto llevan ustedes de pareja? 31 años, de casados. 31 años, ¿cuántas veces han separado? Ni una, no nos hemos separado todavía. ¿Y cómo han hecho para vivir felices más de 30 años? De todas maneras, hace más o menos 20 años hicimos nuestro primer fin de semana, un fin de semana parecido a este y todos los días. ¿Fueron porque tenían problemas? Fuimos porque era yo la inconforme de pronto con la relación, para Henry todo estaba súper bien, más bien yo soy tal vez un poco menos conforme y eso hizo que lo motivara para que viviéramos un fin de semana. No me imaginaba mi vida futura al lado de él, así como con una relación poco armoniosa y poco como esperanzada en Dios. Entonces, el haberlo invitado para que viviéramos el fin de semana y haber retornado a la alegría, a la esperanza, a la decisión de amarlo, definitivamente me ha parecido maravillosa esa oportunidad que nos dimos en ese momento. Y desde allí todos los días tomo la decisión de amarlo, de aceptarlo y de perdonarlo. ¿Fabio cuánto lleva de casa? 28. Ah, todavía le faltan dos para mí. No, es que le iba a hacer una pregunta a él, pues después de escucharla. ¿Le tocó obedecer a usted? Me tocó obedecer. Y no, no, esto no es cuestión de obedecer, esto es cuestión de ponernos de acuerdo, de entender de que ella es una persona distinta a mí y que como tal los gustos son diferentes, ella es más romántica, yo soy más racional, pero en la medida que comenzamos a trabajar y comenzó a entenderme ella, y comencé a entenderla yo, entonces comenzamos a encontrar puntos en común que nos ayudaban a superar fácilmente esas dificultades que se nos presentaban por los distintos gustos y por los diferentes caracteres que teníamos. Déjeme hacerle una pregunta como fregona. Ajá. Él siempre las hace, no se preocupe. Cuando ustedes dicen de pareja, pues ahora también se habla de parejas del mismo sexo, aunque allá acuden las que han sido casadas por la iglesia y la iglesia todavía no casa parejas del mismo sexo, ¿el tema se toca? Realmente es un tema más a nivel social, nosotros nos acogemos a lo que la iglesia católica ha dispuesto y como tal, pues para nosotros en este momento la pareja es hombre-mujer, tal como lo dispone la iglesia católica. ¿Y usted qué dice? Sí, seguimos los lineamientos de la iglesia católica y la verdad a veces pues de pronto no se trata solamente de entender, sino también de aceptar al otro tal y como se presenta. Nadie cambia a nadie y es solamente aceptar esa forma de ser, tratar de comprender y retarnos a construir un mejor hogar, una mejor relación cada día. Y metiéndome, porque nunca he ido a un curso de esto, por ejemplo, cuando llegan hombres y mujeres allá se van acomodando como separaditos y les toca después hacerlos, como revolverlos o qué? La verdad es que... ¿Cuál es la tendencia? Pues la tendencia es que pues muchas de las parejas que llegan al fin de semana llegan así un poco disgustados, pero también muy esperanzados y a pesar de que nosotros ponemos todo de nuestra parte, es también Dios el que hace posible que haya una cercanía, una intimidad entre esa pareja y se vayan gozosos, dispuestos a formar una mejor relación. Uno de los mayores problemas que tienen o tenemos los hogares, los hogares constituidos, es la monotonía. La relación de pareja se vuelve monótona. O ella está en la casa y él es el que trabaja. O si ambos trabajan, se divide en parte de las necesidades, pero se vuelve monótona la relación íntima de la pareja. Y los temas con los que se trabaja diariamente es cómo te fue en el trabajo, cómo te fue en el tuyo, qué hiciste, qué no hiciste. No hay como motivación, no hay algo cambiante. En este programa hay algo que es básico y es esencial, y es el trabajar el diálogo en pareja. Ahora, al demás, nos hizo una pregunta de que si en un fin de semana era posible solucionar los problemas y salir uno reconfortado para vivir una nueva situación de pareja. Y le diría que no solamente el fin de semana, este es un programa que va más allá de un viernes en la noche, un sábado y un domingo, sino que continúa durante 12 sesiones, 12 talleres cada ocho días, en los cuales se permite que las parejas vayan profundizando en los distintos temas que se vieron en el fin de semana. Entonces, con eso van reafirmando que la metodología que utilizamos o que se utiliza en el programa es una metodología que en el largo tiempo va a dar muy buenos resultados. Entonces, para romper esa monotonía, el programa ha diseñado un diálogo diario, un diálogo frecuente a nivel de pareja. No diálogo de trabajo ni de tema del hogar. No tiene nada que ver con temas de cómo está mi hijo, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que los servicios públicos. No tiene nada que ver con ese tipo de problemas que son cotidianos en la pareja y en el matrimonio, sino que tienen que ver con sentimientos. Es decir, cómo te sientes hoy, cómo estás hoy, cuál es mi sentimiento, qué es lo que me ha disgustado, qué es lo que me ha agradado de ti. En fin, es un diálogo más basado a nivel de sentimientos de cada uno de la pareja y eso hace que la monotonía se rompa y que el diálogo se vuelva la principal fortaleza en un programa en donde lo que se busca es vivir feliz en el matrimonio. Las personas que estén interesadas en asistir al próximo fin de semana de Retrovay, ¿qué deben hacer? Bueno, el próximo fin de semana es en febrero 17, 18 y 19. Se inicia el viernes 17 a las 6 y 30 de la tarde y termina el domingo más o menos 5 de la tarde. Las personas que, las parejas que estén interesadas, ¿sí? Pueden dirigirse al teléfono 317-370-0029. Repitámoslo, por favor, ¿sí? 317-370-0029, al teléfono 316-522-5881 y allí les damos toda la información. Igualmente tenemos el correo electrónico en el cual pueden escribir que es Retrovay Cali. ¿Cómo se escribe Retrovay? Retrovay se escribe deletreando las R-E-T-R-O-U-B-A-I-L-L-E. Retro-U-Baile. Entonces, el correo es Retrovay Cali arroba gmail punto com. Allí también se pueden dirigir y a través del correo electrónico les damos toda la información. ¿Y los costos? ¿Se puede hablar de costos? Bueno, el costo es de 450 mil pesos. ¿La pareja? La pareja. Incluye la alimentación del viernes en la noche, o sea, la cena, la alimentación de todo el sábado, la alimentación del domingo y la estadía en la casa de retiros de el viernes en la noche y del sábado en la noche. O sea, que si nosotros vemos que contiene todas las necesidades del fin de semana de la pareja, vemos que no es un costo alto. Muchos estarán pensando, esto como ellos están hablando de la iglesia católica, el arquitecto de Cali, ¿es un fin de semana para encerrarse, a orar, a cerrar, a rezar? Es un fin de semana dirigido por tres parejas y un sacerdote. Los temas que se tocan allí son temas vitales en toda relación de pareja, pero la comunicación que se da es permanente, solamente con su pareja. Nadie ventila los problemas particulares, sino que se trabaja en pareja únicamente. La verdad es que sí está Dios allí presente, pero la comunicación es personal. Una inquietud, ustedes hablan, tienen 31 años, bueno, como pareja, casados. Uno podría pensar, ¿qué decirle a las parejas jóvenes que tienen poco tiempo? Al comienzo hay mucho caramelo, mucho dulce, uno año, dos años de casado, cinco años. Todavía uno afloran los problemas, los conflictos, las diferencias. De pronto, ¿qué decirle a las parejas que están allí, como empezando, y que tienen roces? Ahora, hoy en día, yo no sé, las estadísticas muestran que día a día las parejas, termina muy pronto una relación, pues no afrontan construir la relación de pareja, el hogar, sino que rápidamente cortan. Con las parejas jóvenes, ¿qué hacer allí? De todas maneras, yo considero que en la pareja joven lo que falta es perseverancia, compromiso, dedicación. Ellos fácilmente tiran la toalla y deciden que romper su relación es la alternativa más fácil, pero aquí precisamente los invitamos a perseverar, a dialogar, porque el diálogo es un arma muy importante en la relación de pareja. El matrimonio que no dialoga está dispuesto a fracasar. Y allí las herramientas que nosotros damos en el programa son valiosas y si las diferentes parejas que asisten a los fines de semana, echan mano de ellas, seguramente sacan su relación a yo diría, yo diría, yo diría otra cosita al respecto. Estadísticamente, las parejas comienzan a tener dificultades al llegar a los 10 años de casados. Entonces, en esa etapa, seguramente van en crisis ya de rutina y cosas de esas. Además, otra cosa bien importante, que es que a esa, a ese, ya con esa antigüedad del matrimonio es posible que ya se tengan hijos pequeños. Entonces, es un excelente momento para las parejas jóvenes que vivan este fin de semana. ¿Por qué? Porque los hijos que están pequeños van a comenzar a vivir, ¿sí? Y a sentir a una pareja, a unos padres que están permanentemente luchando por mejorar su relación. Entonces, son hijos que van a crecer con, con, con un ejemplo de padres luchadores, de padres que están trabajando por mejorar su manera de vivir. Entonces, ellos son los más beneficiados en ese proceso que están viviendo de sus padres. Y cuando la relación es cercana e íntima entre la pareja, los dos se disponen a tener un bonito hogar. Y qué rico que los hijos, precisamente, sean testigos de esa relación de amor que los ha sacado de la rutina, de la pereza, de la hostilidad, y los ha reanimado, ¿sí?, a vivir su relación de una manera diferente. Aquí está Alejandra Velázquez, ella es una presentadora de televisión. ¿Cuántos años casada? Llevó cinco años de casada. Y en estos cinco años, ¿sigue el enamoramiento o ya hay problemas de pareja? Pues sigue el enamoramiento, pero sí, sí, ya empiezan a haber problemas de pareja, uno se empieza a dar cuenta que no todo es color de rosa, empieza a pasar el caramelito. ¿Es decir, como que este no era el que yo necesitaba o este no era el que yo esperaba o le faltó algo? Sí, sí, uno piensa como que, bueno, ¿qué me falta a mí, qué le falta a él? Sí. ¿Y cómo lo ha solucionado? ¿Esas diferencias cómo la han solucionado en pareja? Aldemar tiene un club de separaciones. Por eso están aquí los amigos de retro ahí para evitar que haya separación. Ya le calentó el hogar a ellos, porque la van a escuchar. Bueno, dialogando, hemos ido a terapia de pareja, sí, nos hemos entrenado mucho en el tema. ¿Tienen ya hijos? Sí, tenemos un hijo. Un hijo. Y ese, muchas veces, en muchas ocasiones, ¿es el hijo el que evita el rompimiento de la pareja? Cuando no debería ser así, ¿no es cierto? Dile, ¿porque tengo un hijo? No, me toca ya quedarme aquí, aguantarme a esta o aguantarme a este, porque tenemos un hijo. No tanto así. Yo pienso que uno, pues, de todas maneras, sigue, es porque hay amor. Porque, como decían ahorita al principio, pues, actualmente las parejas vemos mucho la opción de, bueno, si no me veo con esta persona toda la vida, pues, me separo y punto. Ya no es tanto como antes. Yo pienso que eso se veía mucho más en las parejas de antes, en las mamás, en las abuelas, que decían, no, si me quedo con el papá de mis hijos toda la vida, pero estamos como en un mundo ya un poquito con la mente más abierta y, pues, yo me quedo en mi matrimonio es porque siento amor. Si no, no estaría casada. Leila, ¿qué dices? De todas maneras, pues, yo considero que las parejas, hoy en día, ya no es, ya no funciona el que, porque tenemos los hijos, entonces estamos dispuestos a quedarnos allí para siempre, no. Ya funciona el que haya amor y que podamos vivir todavía como todos los días, ese romance, esa buena disposición, ese deseo de querer estar cercanos, porque así como lo expresaba Genda anteriormente, la comunicación con base en sentimientos funciona, hacemos menos daño, sentimos a nuestra pareja como alguien muy importante, le damos la prioridad que realmente ésta tiene en el hogar. Cuando nosotros le damos ese primer lugar a nuestra pareja, realmente ella se va a sentir valorada, reconocida, amada y está dispuesta a querer compartir su vida con la mía. Bueno, para no separar esto, cuando uno está de novio, este caramelito, las picaditas de ojo, la tocadita de mano, las voladitas, las saliditas escondidas, cuando ya se casa, pues ya no son las oportunidades de la voladita ni las escondidas, se va perdiendo ese sentimiento, la relación íntima, la relación sexual comienza y cambia completamente a esa etapa de enamoramiento, ya todo vuelve a ser como siempre, de a veces sí, a veces no. Esa es una de las principales causas de pérdida de esa relación de pareja, la sexualidad, lo tocan ustedes en estos talleres, en estos fines de semana. Claro que se toca y se toca como un tema supremamente importante. Pareja que no viva su intimidad sexual es pareja que seguramente está condenada a fracasar en su matrimonio. La relación sexual es el terminar o el culminar una muy buena relación que se llevan a nivel de pareja en el día a día, porque las relaciones sexuales sin un amor profundo, sin un sentimiento por la otra persona, no deja de ser una simple satisfacción de una necesidad biológica. Entonces, la relación sexual es el complemento, es el finalizar un sentimiento profundo con su pareja. De resto, no tiene sentido, porque no deja de ser, como dije antes, una satisfacer una necesidad biológica. Mi pregunta va sobre esto. Primero, una reflexión que creo yo que cuando se habla del amor hay también mucha hipocresía. Ahora se dice que no, yo soy capaz de separarme y mi hijo no es. Se dice muy abiertamente, sobre todo desde los puntos de vista académicos. Pero cuando vamos a ver la realidad, esa que se vive en los barrios, esa que se vive en las esquinas, sí se da mucho esos casos, doctora, de la madre de familia que dice, yo no me separo de él porque mis hijos están primero. Y lo he visto en la personería municipal y lo he visto en muchas denuncias ciudadanas, por qué esa mujer no se separa. Esa es una realidad que contrasta con ese mundo ideal. ¿Cómo hacer para que esa realidad también nos pertenezca al mundo ideal? Y la otra pregunta que quiero saber sobre este tipo de casos, cuando preguntó Aldemar, ¿qué hacer para ir? Yo creo que lo primero no es llamar al teléfono, que ojalá llamen. Lo primero es hacerse la pregunta interior, ¿qué hago yo allá? Sí, qué rico poder hacerse uno todos los días esa pregunta es, ¿qué tan buena esposa estoy siendo yo para mi pareja? ¿Qué tan feliz o qué tan preocupada estoy yo por hacerlo feliz a él? Porque es que en la cotidianidad todo el tiempo estamos, es como lavándonos las manos y echándole la culpa al otro. Y cuando nosotros asumimos nuestra propia responsabilidad, cuando nos damos cuenta que yo también construyo pareja, no es solamente mi pareja la que se está esforzando permanentemente por construir un buen matrimonio, sino que somos los dos los que estamos interesados en ese proceso. Entonces, cuando doy respuesta a esas preguntas, obviamente yo me cuestiono y empiezo a trabajar en serio por mi relación. Qué pereza poder llegar a tener 50 años de casada o estar yo en la edad ya madura y estar viviendo con Henry en una relación hostil, poco cercana, poco amorosa. No, a mí me anima a tener una relación con él y trabajar todos los días por esa relación armoniosa. Es precisamente, ¿sí? Porque es que el vivir alegre, sosegada, tranquila, plena, eso también me conlleva a tener una muy buena salud física, ¿sí? Porque emocionalmente yo también estoy muy bien. Y qué rico es proveer de todas esas bondades que tiene esa cercanía y esa fraternidad, precisamente a extenderla a esos hijos que comparten con nosotros el hogar. Ellos también van a crecer en un ambiente fraterno, en un ambiente digno, en un ambiente amoroso. Y que es con los años con los que nosotros nos venimos a dar cuenta qué tan linda familia hemos construido los dos. porque esos hijos se muestran así cálidos, tiernos, amorosos con nosotros, si ellos han visto ese ejemplo de papá y mamá en casa. Ahora, complementando la pregunta, esa esposa que decidió una vez mantener el matrimonio por sus hijos, a pesar de que la relación con su pareja no funcionaba bien, es una persona, es una persona que cuando sus hijos se van y queda el nido vacío, va a estar vacía ella interiormente. Es decir, no va a encontrar en su pareja ese apoyo, ese respaldo, sí, y seguramente va a tener una vejez muy sola y sobre todo pues... Pero ella puede tener una satisfacción interior porque ella también se trazó esa meta. Pero, sí, pero... No, las ilusiones son personales. Las ilusiones son personales, pero, sí, cuando uno está viejo, cuando uno ya no tiene posibilidades de defenderse solo por sí mismo, seguramente ahí es donde va a necesitar y va uno a añorar a esa persona que lo ha acompañado, que lo ha acompañado durante toda la vida y que va a ser el paño de lágrimas en los momentos más difíciles. Yo, hoy, ¿qué pienso? Los hijos no porque los hijos se van. Ellos se van. Yo quedo solo. ¿Uno queda solo o queda la pareja? Quedo solo si decidí eso, si decidí mantener el matrimonio a cualquier precio. Sí. O quedo con mi pareja, con mi compañerita de vida, esa que hace muchísimos años decidí, porque cuando yo conocí a Leila, ella tenía 19 años. Uy, es altacunas. Tenía 19 años, entonces yo digo, hoy, esa persona que me entregó toda su vida, me entregó su juventud, ¿cómo no merece que le dé todo por hacerla feliz? Me entregó o me compartió. Me entregó y me compartió. ¿Y Leila, cómo se siente? Porque la verdad es que en toda relación de pareja no podemos estar condicionando, ¿sí? El amor que siento yo no lo puedo estar condicionando al amor que siente Henry. Yo doy todo de mí y de mí nacen los mejores sentimientos hacia él. Y seguramente él con el tiempo también hará lo mismo. Entonces va a ser un trabajo del día a día y aunque él de pronto inicialmente se mostró renuente, aperezado, poco dispuesto a trabajar por nuestra relación, pero al ver de pronto mi actitud así emprendedora, dinámica, guerrida, se pegó y dijo, bueno, vale la pena. No me queda claro. De verdad que esta es una relación que juntos la vamos a construir y juntos vamos a hacer de esta relación una relación bonita. No solamente por nuestro bienestar, sino también por el bienestar de nuestros hijos. Y eso fue una apuesta que hoy me siento orgulloso de haberla casado, porque en esa apuesta ganamos todos. En esa apuesta ganamos nosotros dos como pareja y ganaron nuestros dos hijos. Que hoy son profesionales ya y que aún, a pesar de su profesionalidad, viven integrados y unidos como familia, nosotros cuatro. Alejandra, ¿cuánto tiempo cree que va a durar su matrimonio? Pues yo me casé para toda la vida. Se casó para toda la vida. ¿Y ha hecho esfuerzos por mantenerlo? Dice, bueno, con esta dificultad, ¿qué puedo hacer? ¿Con esta otra, cómo puedo salvarme? Sí, claro, he hecho todos los esfuerzos para mantener mi matrimonio. ¿Y él también? Y él también, claro. Porque lo importante es el compromiso de pareja, no de uno, el compromiso de pareja, ¿no? Pero al inicio puede ser de uno solo, pero de verdad que... ¿En el caso suyo fue usted? En el caso nuestro, yo empecé, ¿sí? A trabajar por mi relación. Pero también es básico, y le hacemos ver a las parejas que precisamente viven este fin de semana de Retroay, que es importante que Dios esté, que invitemos a Dios a nuestra relación de amor. Porque Dios es el que redobla las fuerzas, el que nos reta permanentemente a comprometernos con mayor amor en nuestra relación. Yo pensé que uno se casaba para amar toda la vida, pero veo que es para estar casado toda la vida. No, es que... De acuerdo a la respuesta que dio ella. ¿La idea? ¿Que dio Alejandra? Sí, ella dijo, yo me casé para toda la vida, yo pensé que era para amar toda la vida. Sí, claro, para amar toda la vida. Es que el que se casa, ¿por qué ama? Y para ser amado, claro. Si no, no, podría vivir toda la vida con una persona que no amo o que no me ama. No, porque es que el casamiento, sin entrar en un debate, es un proceso social casi jurídico, pero el amor no pasa por allí. ¿Es un contrato? Es un contrato. Entonces el que dice, me casé para toda la vida, hizo un contrato para toda la vida. Pero yo sí pienso que el amor muta, el amor cambia, como la energía. O ustedes que son unos expertos con el excusa. Yo considero que uno toma todos los días la decisión de amar, ese es el reto. Amarlo a pesar de nuestras diferencias, amarlo a pesar de este carácter de pronto que no es tan compatible con el mío. Pero cuando yo tomo la decisión de amar, sí, me reto a todo, sí, y supero todo. Bueno, recordemos entonces los interesados en asistir, las parejas interesadas en asistir al fin de semana de Retrovay. ¿Cuándo es la dirección, el teléfono, el contacto? Bueno, invitamos a todas las parejas de Cali para que asistan, ojalá, a este próximo encuentro de parejas de Retrovay. Es en febrero 17, 18 y 19. Me encanta el 19, ¿sabe? ¿Por qué? Reserva del sumario. Ah, bueno, no entremos en intimidades. Entonces, este es un programa, pues... En Candelaria existía una discoteca que se llamaba Joricomba, donde iba a bailar los fines de semana Fabio. Allí antes había un ranchito de bareque y de paja. Sí, claro. Y en la parte de afuera había un gran letrero. Y ese letrero decía, aquí nació el joven Aldemar. Ah, 19... Un 19 de febrero de 1959. Bueno, ese día, como es el cierre del encuentro, podemos hacer mención en la Eucaristía final de poder entregarle a Dios el cumpleaños Aldemar. Allá estaremos. Bueno, entonces la información. Entonces queremos que se comuniquen a los teléfonos 317-370-0029, al 316-522-5881 y al 315-523-1497. Allí les estaremos dando toda la información referente a este fin de semana, en el cual de verdad estamos invitando con mucho cariño para que puedan darse la oportunidad de trabajar por una muy buena relación matrimonial. Repitamos el teléfono, por favor, que eso es básico. Teléfonos. Y despacio. 317-370-0029. Allí quién contesta. Contesto yo directamente. Bueno, es el teléfono de contacto para las parejas que necesitan apoyo, que necesitan ayuda o que necesitan conocer experiencias para poder llevar a cabo que su matrimonio tenga plena felicidad. Correcto. Igualmente el teléfono de mi esposa, 316-522-5881. Repitamos el último. 316-522-5881. Y ustedes, no solamente es el fin de semana, dice usted vienen 12 semanas continuas de talleres, que es profundizar en lo que vieron ese fin de semana. Sí, los 12 talleres se dan todos los martes en la iglesia del templete a las 7 de la noche. Y lo que tiene como finalidad, profundizar en los distintos temas que se vieron el fin de semana. Es decir, allí las parejas van a tener la oportunidad de poder practicar los temas estudiados para que vayan adquiriendo la confianza y va adquiriendo la experticia para que puedan desempeñar bien ya en los trabajos individuales como pareja. Pues, Henry, Yara y Leila Muñoz, muchas gracias por estar hoy aquí. Voceros de Retrovay, este nuevo fin de semana 17, 18 y 19 para parejas. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias, Aldemar. Mensajes de interés y ya volvemos. Viva las noticias. Con todo el poder de la información. De lunes a viernes, de 6 a 9 en la mañana. Los sábados, de 6 a 8 en la mañana. Director, Aldemar Domínguez Espinosa. Viva las noticias.